Vamos a escuchar la siguiente llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con la señora Rubí. Señora Rubí, muy buenas tardes, ¿en qué le podemos ayudar? Mire, hace más de un mes con el señor Valarés. De hecho, ya hablé dos, ya llamé dos veces al programa para reportar lo del alumbrado público de acá. Y fíjense que hasta ahorita no he tenido la suerte de que vinieran a repararlo. Sí. ¿Esto en dónde está ocurriendo, señora Rubí? En el fraccionamiento del roble agrícola. Fraccionamiento del roble agrícola. Sí. ¿Estas lámparas cuánto tiempo ya tienen? ¿Más de un mes, como usted indica, o más de ese mes? Más de un año que estoy, me fui hasta, ¿cómo se llama?, los reporté en el ayuntamiento y todo, y hasta ahorita, fíjense que nada. ¿Y qué le han dicho en el ayuntamiento, señora Rubí? Pues que no, o sea, yo llamo para reportar por teléfono, porque yo, la verdad, como trabajo, no tengo el tiempo para el miércoles ciudadano. Sí, claro. Entonces, yo, el día que habló con el señor Valadez, la persona encargada de esos servicios, hicieron, hizo el compromiso de que se iban a solucionar todas las quejas, o sea, las quejas, o sea, lo que se presentaron en el programa. Entonces, fíjense que hasta ahorita ya van dos veces, es tercera vez que llamo y hasta ahorita todo el alumbrado de por acá no se ha reparado. Bien, no se preocupe, señora Rubí, deja esto en las manos de Yucatán, la aclaro, porque gracias a su llamada vamos a vincularlo a la autoridad correspondiente. Y este tipo de llamadas que nos hace también nos ayuda, porque le recordamos a la autoridad municipal que, pues, tenemos un reporte pendiente, por ejemplo, acá en el Roble Agrícola, y que, por supuesto, no se ha ido a atender. Es comprensible que a lo mejor tienen más reportes, en este caso, por toda la ciudad, pero, pues, también nosotros también necesitamos que nos apoyen con nuestros reportes. Así que vamos a pasar de nueva cuenta la dirección, no se preocupe, y le invito, y va a ver que en algunos días más esta situación ya va a estar solucionada. ¿Cuál es la dirección de esta problemática, señora Rubí? Es más, yo había pensado que si pudiera venir, por decir, una reportera o alguna cosa, yo les mando una foto para que vean cómo está la entrada del taxonamiento y cómo está lo de la luz, o sea, como para que realmente crean cómo está la situación de acá. Correcto, no se preocupe. Por supuesto, las redes sociales también están abiertas para usted, si usted desea. Nos pueden ver a través del Facebook, que estamos como Cipse Noticias, o a través del Twitter, a arroba Cipse Noticias, la manera que usted más fácil se le haga, lo puede realizar. Nos pone ahí su nombre y la foto, ya sabremos de qué caso se trata, pero no se preocupen bien, pásennos la dirección en este momento para que lo vinculemos a la autoridad de nueva cuenta. ¿Es calle 43A? Sí. Número de mi casa, de mi casa. Bueno, no se preocupe, si en toda su calle está la problemática, no nos pase el número, solo los cruzamientos. Ajá, la 43A por 6A y 6. 6A y 6. Y 6. Correcto, del roble agrícola. Fraccionamiento, no es colonia. Fraccionamiento, roble agrícola. Sí. Perfecto, bien, no se preocupe, gracias por la confianza y por supuesto pasarnos este reporte. Claro que sí. Y vamos a pasarlo ya a la autoridad correspondiente, para que en este caso pues podamos ya tener una pronta solución. Y le invito a que si no le dan respuesta. Ojalá que sea un regalo de Navidad de esto. ¿Perdón? Si se soluciona, que sería el regalo de Navidad de parte del ayuntamiento. Pues ojalá mínimo así sea, señora Rubí, esperemos que sí, en este caso pues ya nos cumplan con este reporte. Vamos a pasarlo para que en este caso le podamos recordar a la autoridad. Es la primera vez que llamo. No se preocupe, vamos a ver que la próxima llamada, señora Rubí, es para que nos diga que ya se cumplió esta situación. Sí, muchísimas gracias. Gracias a usted, muy amable. Sí, hasta luego. Ahí quedó la llamada de la señora Rubí que nos indica esta problemática.